Bueno señores, continuamos en nuestro programa Impacto Latino en vivo y directo desde la capital del mundo, New York. Es para mí un placer, un honor, tener en esta sección nuestra gente dedicada a aquellos que trabajamos en televisión, no me voy a incluir porque ya estoy involucrado en lo que es la televisión, pero la intención de esta sección es de que ustedes conozcan el trabajo que realizan muchos periodistas a nivel nacional e internacional. Y me complace tener en esta noche a César Romero, productor de televisión de Hechos y Gente. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por tu invitación y muy buenas noches a los amigos de Impacto Latino, que ya se está haciendo una costumbre todas las semanas. Así que te agradezco que nos haya invitado. Claro César, vamos a entrar de lleno en lo que es conocer un poquito de usted. Queremos que nos cuente cómo usted incursiona en lo que es el medio de la televisión. Bueno, tú sabes que yo me inicié por allá por el año 60 en República Dominicana siendo corresponsal del periódico El Caribe. Apenas empezaba a dar mis primeros pasos ya a nivel público. Me trasladé al exterior ya cuando terminé para no extenderme mucho en ello y me fui a Puerto Rico ya después de terminar mi escuela superior en República Dominicana. Me gradué de bachiller en ciencias físicas y matemáticas. Sin embargo, fíjate cómo cambió la cuestión. Con lo que debí haber estudiado fue filosofía y letras para poder dar secuencia a lo que hoy soy, comunicador. Luego me fui a México donde...